Hola, buenas. El motivo de este vídeo es que hemos llegado a los 1000 me gusta en Facebook, así que creo que es una muy buena oportunidad para dar las gracias a nuestros trabajadores y a nuestros clientes, sin los cuales no existiríamos, a nuestra familia y a nuestros amigos que nos apoyan un montón y a nuestros seguidores en las redes sociales, a los que le dais a me gusta, a los que nos hacéis algún comentario. Vamos a seguir trabajando en ofreceros producto y servicio de calidad y también contenido de calidad en las redes sociales, con vídeos, con fotos, con noticias de interés. Si tenéis alguna sugerencia, por favor nos la hacéis llegar aquí a la calle Moros 10 o a través de nuestro correo federicoverdua.com que estaré encantada de escucharlas todas. Pues muchas gracias. Namaste.